La reducción a menos de la mitad de la deuda de la Diputación Provincial permite pagar con inmediatez a los proveedores. Hoy, diputaciones y ayuntamientos pagan mucho más rápido incluso que las propias empresas privadas en España, después de la reforma local de Mariano Rajoy. Y además permite también pagar a empleados públicos y poder hacer frente a inconvenientes que puedan surgir en municipios y que necesiten una ayuda de emergencia. Por tanto, esta situación de liquidez es buena para ayuntamientos, para empleados y para trabajadores autónomos y pequeños empresarios, para proveedores.